La maternidad y el trabajo son dos combinaciones que resultan complicadas, pero no para Noelia Marzol, quien contó cómo fue combinar sus dos pasiones. En el diván de Vero Lozano, estuvieron presentes, la actriz junto a su hija de cinco meses Alfonsina y su amigo José María Muscari. Juntos, charlaron y compartieron cómo fue su paso por sex mientras estaba embarazada. La conductora después de quedar completamente enamorada de la pequeña Alfonsina, le preguntó a Noelia cómo era trabajar y ejercer la maternidad al mismo tiempo, y ella respondió, cuando yo quise quedar embarazada, siempre tuve miedo por la carrera, comentó la bailarina. Luego, emocionada agregó, lo pude lograr por estar trabajando con mi amigo y uno de los mejores directores de nuestro país. Quien sumó unas palabras, fue el director, destacando lo que es trabajar con Marzol, yo amo trabajar con ella. La admiro desde siempre, porque me parece de su generación la más formada, la más angelical de la que más labura, comentó el exitoso director teatral sobre su amiga y colega de trabajo. La familia es lo primero La bailarina Noelia Marzol hace unas semanas, compartió con sus seguidores de Instagram, un carrusel de fotos junto a su pareja Ramiro Arias y sus dos hijos Donatello y Alfonsina. En ella, la actriz dejó muy en claro que son su máxima prioridad. No cambio mi sábado por nada, agregó la actriz donde se podía ver tiernas fotos de sus hijos juntos y en otras su pareja. El jugador de fútbol, no se quedó atrás y le dejó un comentario, los amo. Noelia y Ramiro, viven a pleno su vida como pareja y como padres de sus dos hijos. Una familia muy feliz, JM. ¡Suscríbete al canal!